Muy bien chicos, muy bien boomies, muy bien a todo el mundo que esté viendo este super video Porque de verdad, este es un video muy especial para mi, un video muy especial para la historia del canal Aunque no tiene nada que ver con este canal, pero bueno, aún así estoy aquí en el canal principal Con algo, con un regalo que me dieron de otro canal, ¿no es cierto? O sea, yo tengo muchos canales, de Goboom el de los mil canales en Youtube Pues así es, así es la vida y como pueden ver seguro en el título O sea, yo tengo aquí todas las placas de la historia de Youtube de los 100.000 suscriptores En teoría, pues sí, tengo todas las placas y se las voy a enseñar en este video Porque aquí me llegó la nueva placa, me ha llegado una nueva placa Y ustedes van a ser las personas, las primeras personas de la vida en reconocer todas estas placas chicos Así que boomies, quiero mucho apoyo, muchos likes, porque de verdad, este es un video muy especial O sea, ni siquiera pensaba hacerlo, pues aquí los traigo, aquí los trae, de aquí todo un visito Además de que pienso hacer un preguntas y respuestas muy pronto, se supone que hace un mes Que les estoy diciendo que voy a hacer un preguntas y respuestas y pues no he hecho nada Pero aún así tienen la oportunidad de ir a mi Instagram, que les voy a dejar toda la información Mi Instagram está en la descripción chicos, para que ustedes vayan y hagan preguntas en alguna foto En una foto que puse por ahí, para que dejen su pregunta chicos y pueda sacarlas, no es cierto Y hacer preguntas y respuestas que les tengo prometido Y bueno, en el video de hoy vamos entonces a abrir este botón que es de mi canal de The Go Fire Que si no lo conocen chicos, es el canal en el cual subo Free Fire Un montón de juegos, o sea, de juegos también de headshots, de headshots, claro que sí De juegos de pistolas, no es cierto, o sea, juegos así como el Fornite Pero pues yo no juego Fornite, pero el Free Fire es parecido, pero es de móviles Y es un juego que me ha tenido bastante viciado Y por eso tengo ese canal que es para el Free Fire Además de que hago muchos directos en Facebook Que si no lo saben chicos, no tienen toda la descripción Van a tener mi Facebook para que me sigan Porque siempre hacemos directos jugando Free Fire Y aquí quizás les haga algunas recopilaciones De lo que subimos al canal secundario El canal terciario, no es cierto, de The Go Fire Y siempre subimos entonces Free Fire en ese canal Y por eso me ha llegado esta suculenta placa Y por eso tengo tantas placas de los 100.000 suscriptores Así que bueno, sin más vacilación les voy a mostrar Primero que nada, vamos a abrir esta Primero vamos a abrir esta placa Después les muestro la primera placa de los 100.000 La segunda placa de los 100.000 Y esta que sería la tercera de la nueva generación de YouTube ¿No es cierto? De este año o del año pasado, no estoy seguro chicos Pero ya estamos, The Go Fire está abriendo esto Se abre bastante sencillo O sea, antes venían en unas cajas más grandes O sea, y también decir eso Que ahora tarda menos O sea, esto yo lo dije Que llegó mi canal a los 100.000 suscriptores Hace un par de semanas Y hace una semana yo pedí la placa Y ya la tengo aquí O sea, ¿lo pueden creer? En una semana llegó así de rápido esto Y las primeras placas pues tardaron como 4 meses Sin mentir 4 meses en llegar Y estas no Además de que vienen en esta simple caja Las otras venían en una caja más grande Eran más pesadas también Estas más livianas Y bueno boomies, aquí está la nueva placa En teoría Bueno, acabo de abrir esto Viene aquí un como algodón ¿No es cierto? Porque para que no se haga daño la placa A ver si que no viene rota ahora chicos Pero se supone que no Porque es menos frágil que la placa anterior Ya la van a ver chicos Y viene con una tarjetita Y un papel de YouTube La tarjetita dice Congratulations on your subscribe milestones You are... O sea, ¿por qué? Porque a mí me llegan en inglés De verdad Está todo en inglés otra vez Pero es en serio Es en serio chicos Está en inglés ¿Por qué? Le juro que no tiene sentido No tiene sentido Yo no entiendo esto chicos Mi canal es de... Este habla hispana O sea, hablamos español Pero bueno Aquí me mandan cosas en inglés Siempre O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí sí? No lo sé chicos Pero bueno Aquí tenemos la nueva placa De los 100.000 suscriptores Del canal de Degofire Pues es mía chicos Es de Degofoom Aquí la tenemos Aquí tenemos la placa La suculenta placa nueva de YouTube Es esta O sea, es la nueva Y muy diferente ¿No es cierto? Muy diferente Porque es toda así de color plateado A mí me gusta más esta Me gusta más esta nueva placa Y también, bueno Al menos tengo las otras viejas Pero ya del millón También tengo la vieja Al menos, o sea, la que está atrás No, no es la vieja La del millón de aquí atrás Que pueden ver que está por ahí La semi nueva O sea, es la segunda De la segunda generación La más antigua del millón Yo no la tengo chicos Esa, esa O sea, la más antigua Era más grande Que la que tengo ahí Y la otra placa Que es igual a esta Que ven ahí atrás Pues es de estrellita Así que, pues, no es mía Por eso es la misma chicos Yo ya la conocía esta placa Y bueno, les quiero agradecer chicos Este es un trabajo de todos De los boomies Vayan, suscríbanse al canal De Degofire No sean malitos chicos Esta es la placa entonces La nueva placa De los 100.000 suscriptores Que ahora te va a llegar Si llegas a 100.000 suscriptores Pues vas a tener esta Y es momento de revisar La primera placa Para que vean la diferencia Miren, la primera placa De YouTube era esta Esta era la primera placa De YouTube Y pues esta es La tercera La de ahora O sea, ven la diferencia Esta es como más grande Pero no pesa nada Esta pesa un poco más Y bueno, yo digo Que es más bonita esta Lo cierto, la nueva La nueva placa Yo siento que se va a romper esta O sea, ya Está un poco rota O sea, es más difícil Que se rompa la nueva Así que prefiero esta Y la diferencia Con la segunda placa Es bastante O sea, igual Esta también Es un poco parecida A la primera ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, Bubis? Pues a mí me gusta más esta Así que ahí lo tienen Ahí lo tienen, compañeros Todas las placas de YouTube Ahora no me caben En la mano las otras La primera La segunda Y la tercera Chicos, ahí lo ven Y bueno, chicos Lo voy a dejar Con una pequeña partida De Free Fire Para que me vayan Y se suscriban a Facebook No es cierto Que ahí siempre hacemos directos Y a mi canal Terciario del Free Fire Porque ahí subimos Mucho Free Fire Para que ustedes estén atentos Y vean que jugamos muy bien O sea, debo es malo Pero al menos Hacemos buenas partidas Y también que Que me sigan, chicos Que me sigan Porque este es un trabajo de todos Esta placa se la debo a ustedes A todos mis Bumis A todos los que me siguieron En los otros canales Porque sí, o sea Tampoco comenté La segunda placa Obviamente es del canal de Roblox Y la primera Del canal principal O sea, ahí tenemos todos De los diferentes canales Que tengo en YouTube Así que eso más que nada, chicos Y los dejo con el video Nada No tengo armas Mentiroso Mira que es lo que tiene Tengo un Naka Si quieres Ah, no sabía que cagaba Una Naka Nunca A mí me dejaron sola Ahí te dejo la No tengo ni una sola arma Verga Y encima se me aburre el juego Ah, qué rata, Rulo Me robaste todo No, porque voy a me robar No, aquí no hay nada Bueno, ya Juan Sapa, voy contigo Ah, por pendejo Me robaste toda la munición No, hay una persona Aquí al lado de mí No tengo armas Vengan a Vengan a mi Mazanti En mi Mazanti No hay nadie Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ven, Rulo Aquí hay gente Vamos, aquí estoy Ahí la persona Corre Juan Sapa Juan Sapa Aquí Pex He matado a uno Juan Sapa, ven Me voy No, Rulo Rulo, mátalo Lo tienes Está aquí Ya no tiene vida Queda uno, eh Cuidado Atropellalo bien Ya lo maté ¿Y Juan Sapa, murió? No Ya lo maté Lo menos No me morí ¿Dónde está el otro ¿Dónde está el otro, Rulo? Juan Ya está el otro ¿Qué? ¿El otro? No, ¿esta es una persona? No ¿Qué? No, hay dos personas aquí Vámonos, vámonos Aquí no hay nadie Nosotros ya matamos a todos No, se me volvió el juego Ah Atropellalo Al que haque No Vamos, vamos Vamos a salvarlos Vamos, Rulo Apúrate Da la vuelta No, ya murieron Apellen, apellen, apellen Que fake ¿Lo maté? Es que no tenía arma ya Ahí viene el otro Ahí viene el otro Mira, ahí viene el otro Lo veo No Rulo Lo mataste, Rulo Con la granada Y el otro ¿Dónde estará? Tú quédate ahí Yo Yo reviso al otro de acá ¿Dónde está? Acá, acá Acá está ¡Ay! ¡Qué troll! Allá arriba Está su compañero No puede estar Allá arriba Ah, mira Allá arriba y abajo Uy Acá veo a uno Ya lo mataron Ya murió Pero había alguien más ¿A quién le disparas? Acá está Acá está Acá está Acá está Oye, si yo lo maté Mentira Yo lo maté Caza Mendejo Me quitaste todas las kills Bájelo, 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 bájelo Oh, estaba solo No, tiene un equipo No, tiene un equipo Cuidado Disparan de atrás Aquí están los otros Ganamos No, lo maté Falta uno Falta uno Allá arriba Está allá arriba Sí, está allá arriba Me estoy curando Yo no tengo nada Cuidado Ganamos Ah, qué pros Ganamos Éramos dos Contra un montón El otro está ahí Me están disparando Entre ambos, ¿verdad? Lo mataron Oh my gosh Oh my fucking gosh Ganamos Ganamos La partida Se los dije Chicos El campero Máximo Sí, sí Vamos a pasar Al diamante Pero Qué partida Más campera Pero lo hicimos Se los digo Solo mato al último Y ya Así se hace Chicos No, 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 no No, 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 no. Gracias.